Una nota sobre la mesa Un puñal directo al corazón Creí que en aquel momento perdí a la razón Todo mi mundo completo se me derrumbó Fue tan grande mi dolor que hasta el cielo lloró Lo que un día soñé contigo se me volvió Como se me murió ahí Yo solamente pensé que voy a ser sin ti ¿Qué voy a ser sin ti? No sé, nunca aprendí Hoy que no estás aquí No sé qué hacer sin ti ¿Qué voy a ser sin ti? Cuando te fuiste tú lloré, grité, sufrí Nunca se me había hecho tan fría esta habitación Como hoy no me había dolido nunca el corazón La verdad que ya no puedo pues sin tu cariño ya no sé vivir Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí ¿Qué voy a ser sin ti? ¿Qué voy a ser sin ti? No sé, nunca aprendí Hoy que no estás aquí Y no sé qué hacer sin ti, qué voy a hacer sin ti Cuando te fuiste tú lloré, grité, sufrí, qué voy a hacer sin ti Qué voy a hacer sin ti Qué voy a hacer sin ti